Hola chicos, bienvenidos a este canal, soy Fernanda Quería decirles que si les está gustando este tipo de videos que está subiendo Donde estoy utilizando mi voz normal Quiero escribir mi Instagram a ver si les gusta, mostrando obviamente mi cara Yo no tengo ningún problema Así que no sé si ustedes escuchen Así que no sé si quieren seguir imaginando que soy una Loli Oh, quieren ya ver mi carita normalita Bueno, eso lo decían ustedes Que, mmm, no dime Este, dejaré en un comentario fijado Like si quieres que haga mi Instagram Dislike si no quieres que haga mi Instagram en el comentario Así que, nos vemos hasta el siguiente Adiós